De a poco las cosas van cambiando en Durán, que se había convertido en noticia casi diaria, por los crímenes que se suscitaban a toda hora. La violencia había hecho que trabajar y sin exagerar hasta vivir, sea todo un desafío. Pero hoy se empieza a sentir algo de paz. En Nueva Prosperina, uno de los distritos más peligrosos de Guayaquil y del país, una similar sensación. Intervenciones constantes complican las operaciones del crimen en este sector. Escenario de secuestros, extorsiones y también asesinatos. Cada semana se contaban al menos 102 en ambos cantones, junto con San Borondón, la zona 8. Ahora hay un promedio de 22 muertes violentas por semana. Pero ¿qué pasa por fuera de la zona 8? Es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón. Hicimos un recorrido por otros cantones de la provincia del Guayas. Conversamos con la gente y con sus autoridades. En Petrillo los negocios abren hasta la noche y eso que antes de tocar fondo parecía normal, hoy se agradece. Pues no solo se puede trabajar un poco más, sino que hay algo más de clientela. Uno cerraba a las 6, 5 de la tarde, porque ya salía a las 6 de la tarde y ya esto estaba por aquí, hasta andaban rondando, motos y todas esas cosas. ¿Y ahora? Y ahora cuando sí hay un poquito más de trabajo, se está hasta las 8 de la noche, pero se ve a la policía aquí. En Novole dicen sus habitantes, hoy se está un poco mejor, aunque las ventas han bajado. Aseguran que la relativa calma que se va sintiendo empieza a dinamizar el comercio. Con la seguridad que nos brinden también a nosotros, yo sé que saldremos adelante. En el camino nos encontramos con un operativo de la policía en carretera. Al frente, el comandante subrogante de la policía del distrito de Aules. El personal se encuentra realizando varios operativos, especialmente en los lugares donde existe mayor conflictividad. Aules, el tercer cantón más poblado de la provincia del Guayas y el de mayor crecimiento demográfico del país. Según el último censo, su alcalde, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, asegura que hay una disminución del 60% en delitos ligados al crimen organizado. Y que eso permite que la economía se empiece a reactivar. Estamos en mejores condiciones, incluso en la tarde que no se veía nadie, que los negocios estaban cerrados, que los restaurantes vacíos. Ya se ve nuevamente la gente que está retornando, ya está saliendo en la tarde, en la noche. Y eso es bueno porque justamente se reactiva la economía. Ahora uno de los pendientes es el combate a la delincuencia común que sigue presente. Hay 330 policías para el distrito. Hacen falta más, sostiene. Pero que cada vez se escuche menos de sicariatos y atentados y más de operativos y controles. Dicen quienes han transitado estas calles desde siempre. Ya es bastante. Sería bueno que los militares continúen dando rondas, porque si ellos se retiran, queda la policía y volvemos a lo mismo de antes. Dos semanas, Ecuador cumplirá dos meses en medio de un estado de excepción. Y la declaratoria de conflicto armado interno.